...patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. ¿Qué jeta tienen algunos? O sea, con la cara de... Yo, fíjate, los cohetes espaciales siempre he tenido un problema, que es la dureza de los materiales, ¿no? Para que cuando vuelven con el roce de la atmósfera, entonces se queman. Sí. Tiene que ser durísimo el material. No han probado con la cara de Gallardón y Montoro. No. Porque si se consiguiera la fórmula de ese material, que es durísimo, mucho más que el cuarzo y esas cosas que eran los cohetes, podrían aterrizar perfectamente sin una quemadura, los cohetes volverían a ser utilizables, seguro. Qué cara tuvo el tío ayer. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a repasar lo que dijo la criatura. Sí, lo tenemos en Libre Mercado, hay que decir en una crónica de Domingo Soriano que... Bueno, empieza diciendo... Esa está muy divertida, sí. Dice, ahora no habrá sorpresas, palabrita del niño Jesús, le faltó decir a Cristóbal Montoro. Lo que dice la crónica es que Montoro admite que España necesita un ajuste de 16.000 millones, pero no anuncia ninguna medida nueva. Y, bueno, la verdad es que durante todos estos años, como bien has recordado tú al principio y hace unos minutos, lo que ha estado haciendo el gobierno de forma sistemática es incumplir sus promesas y reducir el déficit mucho menos de lo que debería hacer. Y de lo que se ha comprometido cada año con la Unión Europea. Cada año ha incumplido sus promesas, con los españoles y luego con la Unión Europea. El 1,1% de déficit tendríamos que haber tenido en 2015 si se hubieran cumplido sus prohibiciones. Sí, sí, sí. Y eso que ha sido el gobierno que más ha subido los impuestos de todos. El problema es que en el gasto público no ha sido de igual manera. Ha gastado de media hasta 2015 unos 40.000 millones más de lo que gastó Zapatero en sus años de gobierno, o sea que... Se dice pronto. Dicen, bueno, es que había parados. No, es que todo el ahorro lo hicimos los privados. De hecho, todo el gasto público baja un 0,7% en los cuatro años perdidos de Rajoy, un 0,7%, mientras los privados nos vamos al 3%. Sí. Esa es la diferencia real. El ajuste lo hemos hecho los particulares. La casta política no ha dejado de gastar nada. Y en el año electoral último que hemos padecido ya se han soltado el cinturón, y a comer, a beber y a pura. Ayer una de las cosas que hacía Montero era presumir de que el año pasado fue el año en el que más se había dedicado a gasto social, bueno, gasto público. Bueno, dice que ya no hay que... Ahora ya no hay que... Ya se ha acabado la austeridad. Dice, pero si tiene usted una deuda de más del 100% del PIB y tiene un déficit desbocado, ¿pero cómo que se ha acabado la austeridad? A este le da igual. Bueno, y que esas ventajas que teníamos como el problema del turismo, parece que Egipto va a repuntar el año que viene, el precio del petróleo... Y el precio del dinero. Y a ver qué pasa con los tipos de las... Porque en Estados Unidos ya los van a comenzar a subir. Pero, hombre, y en Europa más tarde o más temprano, en cuanto se jubile de drag y en Italia, se acabó el dinero gratis. Como es lógico. Como es lógico, por otro lado. Pero no te preocupes, que seguro que harán previsiones fantásticas para el año que viene y el siguiente de déficit, de deuda y absolutamente de todo. Bueno, en Expansión están obedientes, ¿eh? Sí, sí. El titular, bueno, este hará feliz a Montoro para que se vea que es que Montoro persigue el mal. Si persiguiera el mal, haría lo de juzgar. Sí, porque el titular que utiliza Expansión es Hacienda castigará fiscalmente a las empresas morosas, dice. Y es que ayer también se permitió decirle a las empresas que no pueden abusar de su posición y porque hayan registrado pérdidas no pueden estar retrasando el pago a los proveedores. Pero si es el Estado el primer moroso. Eso eche yo de menos en falta en la rueda de prensa de Montoro. Si es el Estado el primero que no paga a los proveedores, más las comunidades autónomas. Es una cosa. Pero creo que las administraciones no pagan impuestos, ¿no? Pequeño problema. Sí, ahí no las pueden sangrar. Ahí no las ponen castigar. No, porque son ellos. No se van a rebajar el sueldo. Eso nunca. Bueno, vamos a ver ahora el milagro de San Zidane porque yo creo que hay que reconocer que aunque sea Moro de Argelia aunque vamos un ario guapísimo hay que reconocer que tenemos el entrenador más guapo del mundo que el Zidane pero es que Monsieur Lafleur es que es una cosa asombrosa. Es que ya ganamos hasta sin querer o por lo menos empatamos. Yo no sé. A ver que me lo explique a expitarte lo que pasó ayer en el Sánchez Pizjuán. Lo malo de esto es que el domingo tenemos que volver a jugar o el sábado con los mismos que deben estar como panteras. A Ramos casi lo ahorcan ayer. Tremendo. CaixaBank presenta Family Seguros. Ahora y hasta el 28 de febrero con tus seguros y la alarma de Securitas Direct podrás conseguir hasta mil euros.